Una fecha que normalmente pasaría inadvertida, salvo porque creemos que es una muy buena ocasión para que nos preguntemos ¿Por qué nos estamos convirtiendo en un país de gente insolente, malcriada, intolerante, impaciente, gritona y como si esto fuera poco, grosera? ¿Cuándo perdimos el respeto por los demás? ¿Cuándo empezamos con una guerra de palabras que sólo trae violencia, muerte, odios, rencores y venganzas? ¿Cómo es posible que en la Costa Rica de hoy las diferencias terminen cuando un estudiante mata a la directora del colegio porque no le gustó lo que le dijo? ¿Cuándo comenzamos a manejar con miedo de tocar el pito para advertirle a otro conductor de una imprudencia porque nos arriesgamos a que el chofer salga a regañarnos o a matarnos de un balazo como ya nos ha ocurrido? ¿Cuándo empezamos a ver como algo normal que los hijos abandonen a sus padres ancianos en un asilo para irse a celebrar tranquilamente la Navidad y el fin de año? ¿Cuándo comenzamos a tratar a nuestros propios hijos como carajillos inútiles, maldosos, hijos de tal, me tienen harta y cosas así de feas? ¿Cuándo acabamos de salir, dejamos perdidos nuestros valores? ¿Perdimos la autoridad y también, hay que decirlo, perdimos el liderazgo? ¿Nos convertimos en una masa humana incontrolable que impone la ley de la selva? ¿Y perdimos lo más sagrado? ¿El respeto por la vida? Como estamos en esa situación, ahora se mata por un celular, por un par de tenis, o porque simplemente nos cae mal el vecino, entonces vamos y lo matamos. Cuando el irrespeto llega a esos extremos es porque vivimos en una sociedad totalmente enferma. Y cuando aceptamos eso, todo lo demás se vale. Por ejemplo, irrespetamos las obras públicas, nos robamos los cables, los puentes, las señales de tránsito, hasta saqueamos las tumbas en los cementerios, destruimos los bosques, enjalamos a los animales, y también le pegamos a nuestros hijos. ¿Cómo pretendemos entonces cosechar una buena relación si lo único que sembramos es violencia y agresión verbal? ¿Cuándo empezamos a aceptar que el chorizo es bueno? Si me aligera los trámites, me evita una multa o me lleva al primer lugar de la fila, o también me permite no pagar los impuestos. Hoy es un día para admitir que no es culpa eso de papá gobierno, ni de los otros, ni tampoco de los medios de comunicación. Los medios somos el reflejo de lo que pasa en Costa Rica, y no tiene ningún sentido echarle la culpa al espejo si no nos gusta lo que vemos. Hoy es un día para admitir que todos, absolutamente todos, y yo me incluyo, tenemos la culpa de vivir en una Costa Rica cada día más agresiva y cada día más violenta. Pero afortunadamente también tenemos la solución en nuestras manos. Si respetamos, nos van a respetar. Si amamos, nos van a amar. Si saludamos a alguien, nos van a saludar. Si los escuchamos, nos van a escuchar. Y si buscamos soluciones, resolveremos nuestros problemas. No tenemos por qué renunciar a la paz que nos ha caracterizado por muchísimo tiempo. Yo me propongo hoy a no sembrar violencia, porque no quiero cosechar tempestades. ¿Y usted? ¿En qué está dispuesto o qué podría hacer para respetar a los demás y hacerse a respetar? Haciendo y no hablando, vamos a lograr la diferencia. Por lo menos hoy quiero darle mis respetos a todos, hoy y siempre. Vamos con eso.